Don Mario, Lorenzo, una jornada más de gastronomía y vino. De nuevo en presencia del enólogo de Almacenes Éxito, Don Mario Puchulú, frente a una exquisitez de plato del restaurante El Santísimo. Nos hablan de que es comida caribeña, cartagenera, con toques franceses. Con una, yo no me animaría a decir fusión para no confundir, sino diría más bien con un respaldo de la tradición de la cocina francesa porque nuestro amigo Federico Vega sabe que es un cordon bleu, entonces tiene una escuela francesa bastante clara. Y como buen colombiano, por supuesto, utiliza todas estas maravillas que nos ofrece la tierra de Colombia, tanto carne, frutas y todas estas cosas que me permiten hacer unos platos espectaculares. Me dicen que usted sabe cómo es la preparación de este plato. La verdad yo no creo mucho que usted sepa cómo es la preparación de este plato. A ver, de alguna manera yo creo que sí, porque aquí hay punta de anca que está preparado con algunas verduras, en donde se hace un trabajo bastante largo de casi dos horas, en donde todos estos jugos, tanto de la carne como de las verduras, van dando este toque tan particular. Y sobre todo que después hay una identidad muy cartagenera, en donde está el arroz con coco y plátano en tentación. O sea que aquí hay toda la fusión, digamos, todo ese ensamble de insumos típicos colombianos, sobre todo la parte del arroz con coco, que es muy de la costa. Oiga, parece que usted sí sabe entonces cómo se prepara este plato, según veo, ¿no? Bueno, pues de alguna manera sí, porque hay una cosa que es clara, la relación del vino con la gastronomía existe y el maridaje existe. Entonces, aunque mi profesión no es la gastronomía, me encantaría ser chef también, pero bueno, el trabajo mío es la enología, pero aquí en Colombia estamos trabajando en el mundo de la difusión del vino en el Grupo Éxito. Y una de las estrategias es esta, el maridaje. Para allá voy. Entonces, en mi adelante, por favor, don Mario. Listo. Le iba a preguntar, ¿qué vinos traemos hoy del Grupo Éxito para maridar esos platos? Bueno, este es un plato que, como ya lo hemos descrito, en la carta está maridado con un ensamble entre Cabernet y Merlot, con una proporción bastante marcada de Cabernet. En este caso hoy, particularmente, tenemos un vino de uno de los proveedores del Grupo Éxito, que es el grupo de Pedro Domecq, Pedro Domecq Colombia. Ellos están distribuyendo, importando los vinos de Undurraga. Y hoy tenemos aquí dos Cabernet, perdón, bastante interesantes. Uno, que es un Cabernet de Undurraga, que es un Cabernet, yo diría que con unos tonos muy jóvenes. Es un vino más de descorche diario, un vino de un consumo más frecuente. Y tenemos este otro, que es una de las marcas nuevas que nos llegan de Undurraga, Colombia, que es Sibaris, en donde hay también un Cabernet, pero con un buen trabajo de madera. ¿Estaría mal que yo le interrumpa, qué pena, tuviera aquí dos vinos diferentes? Bueno, justamente tenemos el caso de tener un Cabernet con paso por madera y un Cabernet sin paso por madera, en donde los dos acompañan bien. Obviamente que cuando hay un paso por madera redondea un poquito más, pero también se puede dar el caso de que estemos frente a un ensamble de vino, como lo comentamos al principio, en donde podemos trabajar un ensamble de Cabernet con algo de Merlot. Podríamos tener algún otro tipo de ensamble de vino tinto, en donde haya una cierta similitud de las sensaciones de los vinos que se están maridando. Por eso es que un plato siempre se puede maridar, no solo con un vino, sino en algunas oportunidades hasta con dos y tres vinos. Obviamente esos vinos tienen cercanías entre sí, no podemos maridar un plato con vinos completamente diferentes, excepto que sea un plato de mariaje por contraste. Estoy completamente seguro que igual los dos vinos que necesitas para este plato los van a encontrar en el Grupo Éxito. Bueno, por supuesto que nosotros en el Grupo Éxito estamos ampliando cada vez más nuestras ofertas de vino, las propuestas de vino, para decirlo de una manera más acertada, y el número de referentes que hay es suficientemente amplio para encontrar todas las opciones que uno necesite frente al interesante mundo de la cocina y al vino. Bueno, y lo invito a brindar por este plato, por su compañía, por este sentado acá, con el tecnólogo de Almacena Éxito, aprendiendo mucho de vino. Muchísimas gracias, y bueno, esta es una oportunidad más para dejar claro que el mariaje sí existe, sí tenemos que tener en cuenta la relación del vino y la comida, pero en este caso volvemos y resaltamos que estamos hablando, aunque hay una cocina que tiene una clara, diría yo, nuestro fondo de preparación francesa, por el conocimiento del chef, estamos utilizando, o ha utilizado el chef, insumos colombianos, o insumos que son propios de la cocina colombiana. Esto, ¿a dónde nos lleva? A reafirmar cada vez más que con absoluta seguridad la comida colombiana siempre tendrá un vino que maride con ella. Salud, Mario. Salud.